Para cuando tú, tú te vayas, mi amor, yo estaré abriéndote la puerta para que salgas y no vuelvas a entrar, mi amor. Para cuando tú, tú te vayas, mi corazón, que te remuerda la conciencia, pues me mataste la paciencia de esperar tu voz. Pues ni un mensaje ni tu presencia me tocan, y hace algún tiempo que llevo seca la boca, de tus besos que no me tocan. Cómo me duele vivir sin tu boca, sin tu boca, tu boca ya no me va, ni me toca, ni me toca. Cómo me duele vivir sin tu boca, sin tu boca, solo me seca y me quita lo que me toca, pues lo que me toca. Cómo me duele vivir sin tu boca, sin tu boca, tu boca ya no me va, ni me toca, ni me toca. Cómo me duele vivir sin tu boca, sin tu boca, solo me seca y me quita lo que me toca. Es que mira que por vos hace rato no duermo bien, yo soy mire y mire ese chat, que nada, nada, que me escribe nadie. Y es que yo no sé si es que me ha vuelto el más aburrido de este mundo. Yo soy mire consejos, probando cosas, haciendo lindo y nada. Y olvídese, pues, que nada, ahí pierdo el tiempo. Y si algún día tú me piensas, mi amor, recuerda siempre las cosas bellas, esas sonrisas y esas tristezas entre tú y yo. Por si algún día me piensas, mi corazón piensa que hicimos toda una historia, la cual pasó sin pena ni gloria, que eso lo pasó. Pues ni un mensaje ni tu presencia me toca. Ah, ah. Y ese algún tiempo que llevo, seca la boca. De tus besos que no me tocan, como hago yo pa' vivir sin tu boca. Sin tu boca, tu boca ya no me va. Ni me toca, ni me toca. ¿Cómo me duele vivir sin tu boca? ¿Cómo me duele vivir sin tu boca? Ah, ah. Sin tu boca. Solo me seca y me quita lo que me toca. Mira, Olve, por favor. ¿Cómo me duele vivir sin tu boca? Al menos respondíme algo. Tu boca ya no me va. Ni me toca. Que la vida no tiene sentido. No me duele vivir sin tu boca. Ah, sin tu boca. Solo me seca y me quita lo que me toca. Ah, lo que me toca. Ah, ah, ah. Solo me seca y me quita lo que me toca. Pero ¿sabes qué? Ahora me voy a caer. Solo me seca y me quita lo que me toca. Porque lo di todo por vos. Solo me seca y me quita lo que me toca. Pero vos, al sufrir te aproveché. No me duele vivir sin tu boca. Tu boca ya no me va. Ni me toca. ¿Cómo me duele vivir sin tu boca? Solo me seca y me quita lo que me toca. Ah, ah. 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 Gracias.